... ... Largaron la séptima de La Plata sobre 1200 metros con desvestaja el 10. En la punta hay lucha entre 2, 8 y 14. Prevalece el 2 por la cabeza sobre el 8. A un cuerpo y medio el 14. Desde el fondo viene ganando terreno abierto el 6. Más atrás hace el 13. Por dentro queda el 4. Más abierto el 10 y el 12. Sigue la lucha por la delantera a la altura del palo de marcatorio de los 800. Entre 2 y 8 se viene aproximando. Abierto el 14. Más abierto el 6 por los palos el 4. Más atrás el 10, el 13 y el 12. En los 600 lucha por la delantera ahora entre 3 competidores. 2, 8, 14 y el 6 se le suma por fuera. Más atrás por dentro espera el 4. Más abierto el 13. Luego el 10 y el 12 hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. En la punta el número 2. Asediado por fuera por el 14. Más abierto por el 6. Desde el fondo por dentro carga el 4. Y abierto lo hace el competidor número 12. Último 150 metros. El 14 pasó a la delantera. Domina la carrera con ventaja sobre 2 y 6. Abiertos 10 y 12. Últimos metros 14. Se impone con ventaja sobre 2 y 6. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!